Siempre se dice y repite que no debes de lavar tu cabello todos los días porque lo estás dañando Pero, ¿sabes por qué? ¿Esto aplica para todo tipo de cabello? Si no debo lavarlo, entonces ¿no debo mojarlo? Todas estas dudas y más te las resolveré en este video Hola, yo soy JM Montaño Y para quien no me conozca, soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y mucho cuidado del cabello Así que te invito a que te suscribas en este momento y no te pierdas ninguno de mis videos Activando esa campanita de notificaciones Y para seguir en contacto y teniendo más información de productos que yo te esté recomendando O alguna técnica para cuidar el cabello, sígueme ahorita en mi Instagram Y ahí estaremos en contacto y platicando más a través de los comentarios de mis fotografías Y ahora sí, comencemos con la base de todo ¿Por qué no debes de lavar tu cabello todos los días? Nuestro cabello o cuero cabelludo segrega aceites naturales que ayudan a proteger e hidratar nuestro cabello Todo esto de forma natural Que al mismo tiempo lo protegen y lo cubren Y al lavarnos nuestro cabello todos los días con shampoo, retiramos estos aceites Dejando nuestro cabello completamente seco y sin protección Lo que no es bueno porque nuestro cabello podría quebrarse e incluso caerse con mayor facilidad ¿Pero si no debo usar shampoo, no debo mojarlo tampoco? Esta es una duda constante que siempre me preguntan y me hacen en mi Instagram que me puede seguir ¿No debo aplicar agua? ¿No debo mojarlo mientras me baño? Y la respuesta es sí Sí puedes mojarlo y sí puedes ponerle cuanta agua quieras E incluso es bueno aplicar solamente agua para ayudar a retirar el exceso de producto Que nos haya quedado de un día anterior que aplicamos en nuestro cabello Ya sea gel, mousse, spray, todo lo que hayamos utilizado para peinarnos O para alguna cosa más en nuestro cabello La retiramos solamente con el agua ¿Pero mojarlo no lo dañará o retirará los aceites naturales de mi cabello? No, el solo y simple hecho de mojarlo no retira esos aceites que tu cabello necesita Porque para retirar esos aceites necesitas aplicar shampoo Digamos que es más o menos como lavarse las manos sin jabón No retira la suciedad o las bacterias Pero sí ayuda a remover un poco aquello que tengamos en nuestras manos Pero no quedan completamente limpias Es exactamente lo mismo Pero contrario a no lavar tus manos con jabón El no lavar tu cabello con shampoo sí lo beneficia Pasemos a otro punto muy importante ¿La regla de no lavar tu cabello todos los días aplica para todo tipo de cabello? Y la respuesta es no No lavar tu cabello todos los días con shampoo aporta muchísimos beneficios Pero esto no aplica para todo tipo de cabello Existen tres categorías de tipo de cabello Seco, mixto y graso Estos tres son la mayoría que muchos de nosotros llegamos a tener En muchas ocasiones existe un tipo de cabello que es extra grasoso Que este tipo de cabellos o las personas que tienen este tipo de cabellos Necesitan cuidados extras para poder controlar el exceso de grasa que segrega su cabello Pero este tipo de casos son casos especiales que tienen que acudir con un dermatólogo Para saber y utilizar un shampoo especial para su tipo de cabello Y poder controlar todo el exceso de grasa y no tener mayores problemas Pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en estas tres categorías de tipos de cabellos principales Comencemos con el seco El cabello seco se caracteriza por no tener brillo Se ve opaco y puede llegar a ser difícil de peinar o aplicar algún producto para peinar Esto se debe a que el cuero cabelludo segrega muy poca cantidad de aceites Y al ser poca la cantidad de aceites Se le dificulta poder llegar a cubrir todo el folículo por completo El tipo de cabello seco no debe de lavarse todos los días con shampoo Esto para ayudar al folículo a producir la mayor cantidad de aceite Y poder cubrir el folículo por completo O si no es por completo, por lo menos una gran parte de él El cabello seco solamente se debe de lavar de 3 a 4 días como máximo con shampoo Y después aplicar acondicionador al momento de retirarnos el shampoo Dejando el acondicionador actuar por 3 minutos en nuestro cabello De esta forma ayudamos a nutrir nuestro cabello Y que pueda beneficiarse de los aceites naturales que segrega nuestro cabello Y se pueda cubrir con una mayor facilidad al momento en que los estemos produciendo Porque estaríamos hidratando nuestro cabello con el acondicionador Que los aceites podrían llegar a cubrir todo nuestro cabello Y poder llegar hasta la punta de nuestro folículo de una forma mucho más fácil Ahora pasemos al cabello mixto Digamos que este es el cabello tipo ideal Si lo queremos ver de alguna forma Porque no suele ser tan seco ni tan grasoso Pero los aceites naturales llegan a cubrir el folículo O por lo menos en una gran cantidad de él Llegan a cubrirlo de estos aceites en todo nuestro cabello Y esto lo hacen sin ningún problema Podemos pasar 2 o 3 días sin lavar nuestro cabello sin problema alguno Y estaríamos aportando un extra cuidado a nuestro cabello Porque los aceites se absorberían mucho más fácil Y por último el cabello graso Este tipo de cabello se caracteriza por producir mucho más aceite De lo que tu cabello necesita Suele estar más brilloso E incluso al momento en tocarlo Queda una especie como de aceite en nuestras manos Se siente como resbaloso Y tus dedos te llegan a brillar Yo principalmente soy este tipo de cabello graso El tipo de cabello graso debe de lavarse casi todos los días Para poder ayudarle a retirar todo el exceso de grasa Que segrega nuestro cabello Si no lo hacemos y si no lavamos nuestro cabello a diario Podríamos tener problemas como la caspa O que el cabello se caiga con mayor facilidad Con solo pasar nuestros dedos sobre nuestra cabeza Puedes evitar utilizar shampoo de uno a dos días máximo a la semana Aunque los aceites que se agregan nuestro cabello de forma natural Pueden ser beneficiosos para nuestro cabello En el caso de los que somos de cabello graso Puede ser un gran problema el exceso que tenemos en nuestra cabeza Pero también son necesarios e importantes para mantenerlos en nuestro cabello Y que se puedan absorber por lo menos de una a dos veces a la semana por completo En nuestro cabello Y obtener mejores resultados y máximos beneficios Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido Y ahora si haya podido aclarar esa duda que muchos de ustedes tienen Al momento de saber si se deben de lavar su cabello Si no se lo deben de lavar Si cuanto tiempo deben de pasar Si deben de utilizar shampoo o no deben de utilizar shampoo Si pueden aplicar agua y todo eso espero a poder haber resuelto Todas las dudas que ustedes tienen Y ahora si solamente falta identificar cual es el tipo de cabello que ustedes tienen Para saber cuantos días a la semana pueden lavarse su cabello O no pueden lavarse su cabello Y poder obtener mejores y máximos resultados Solo una pequeña observación muchachones Cuando digo que no deben de lavarse su cabello de una a dos días O de tres a cuatro días a la semana Me refiero a que son días salteados No vayan a querer pasar tres días seguidos sin lavarse su cabello O dos días seguidos sin lavarse su cabello Porque eso no estaría beneficiando para nada su cabello No importa que tipo de cabello sean mixto, graso, seco No importa Los días tienen que ser salteados Digamos que un día a la semana no te laves el cabello Quizás un día sí, un día no Un día sí, un día no En caso de que sean de cabello seco O en el caso de que sean cabello mixto Pues entonces dos, tres días a la semana Tienen que ser salteados No quieran irse todos de corrida De que por cuatro días no se lavan el cabello Y luego por otros tres días sí se lo lavan Porque no estaríamos ayudando ni beneficiando nuestro cabello Sino que estaríamos descontrolando por completo Nuestros aceites y la grasa de nuestro cabello Y podría ser un caos completo Tienen que ser salteados un día sí Un día no, un día sí, un día no O quizás un día a la semana en el caso de los que somos grasosos Quizás solamente los fines de semana Ustedes decían al final qué día sí se lavan Y qué día no se lavan el cabello con shampoo Porque lo más seguro es que si no te lavas tu cabello Por cuatro días seguido Al final va a estar exageradamente grasoso Va a estar pesado Va a ser imposible de peinar Y al momento en que retires todos esos aceites De tu cabello Tu cabello estará mucho más seco Que lo que estaba antes Si eres de cabello seco Pues imagínate cómo va a quedar Por eso es muy importante Que los días que no vas a lavar tu cabello Que sean salteados No seguidos Recuerda salteados Y ya sabes muchachón Que me puedes seguir a mí en Instagram Y ahí etiquetarme en todas tus fotografías Si te estás uniendo a este reto muchachón Donde nos estamos dejando crecer el cabello Ya sea que te hayas rapado como yo desde cero O que ya estés en el proceso un poco más avanzado Unos cuantos meses Ya sabes sígueme Etiquétame Y utiliza el hashtag Para yo poder ver todas tus fotografías Y así unirnos todos en este reto muchachón Recuerda también suscribirte Aquí al canal Y activar esa campanita de notificaciones Y si quieres ser miembro del canal Solamente es cuestión de picarle al botón Que dice unirse Y poder tener contenido exclusivo Para todos estos muchachones Recuerda también dar like Para yo saber que te gustó este video Y poder crearte más contenido Sobre cómo debes de cuidar tu cabello O alguna otra duda O cuestiones que ustedes tengan También déjenlo acá abajo en los comentarios Para poder prepararles un próximo video Y resolverles todas sus dudas Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck Good luck Good luck ¡Gracias!